Cuando extendemos juntos las manos para ser humanos y abrazar el mundo Cuando mil voces entonan un solo canto por clamar amor y parar un segundo Cuando los sueños nos dan la esperanza de ser todos uno Y el corazón mantiene la confianza de volver pronto En esto estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos Es el mismo sol, el mismo cielo, el mismo mundo Estamos juntos, estamos juntos Es el mismo miedo, la ilusión, el mismo rumbo Estamos juntos, estamos juntos Es el mismo mar, el mismo aire, el mismo mundo Estamos juntos, estamos juntos Es el mismo anhelo, la pasión, el mismo rumbo El mal que nos ataca no distingue clases No distingue idioma, no distingue raza Pedimos a gritos encontrar una cura Pero ser solidarios es la mejor vacuna Cuando uno simple toma en nuestras almas un valor profundo Y el corazón mantiene la esperanza de reencontrarnos En esto estamos juntos, estamos juntos Estamos juntos, estamos juntos Es el mismo amor, el mismo aire, el mismo aire, el mismo mundo Para compensar tu bienestar Estamos juntos Hola, muy buenos días Soy Viviana Martínez, especialista de comunicaciones de bienestar Y hoy los estaré acompañando durante este Facebook Live Una transmisión que forma parte de nuestra Feria Virtual Escolar Compensar 2021 La cual dio inicio el viernes 15 de enero Con programación, ofertas y beneficios Para usar el subsidio educativo de 65 mil pesos Que entrega Compensar cada año por esta época Así que en nombre propio y de Compensar Les doy la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando Les cuento que hoy hablaremos sobre el subsidio educativo y la feria escolar Saludo también a nuestros invitados Erika, hola, bienvenida Vivi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos nuestros afiliados Y las empresas que nos acompañan en este Facebook Live Muchas gracias por la invitación Gracias Eri Y también saludo a Michelle González Él es especialista de mercadeo Y ambos nos estarán acompañando para contestar todas sus preguntas Michelle, hola Hola Viviana, buenos días Erika, buenos días Y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en este Facebook Live Antes de dar paso a nuestra conversación Los invito a todos ustedes a participar con sus preguntas A través del numeral Feria Escolar Con esto dicho, ¿qué les parece si arrancamos contigo, Erika? Hablemos específicamente de qué es el subsidio educativo Bueno Vivi, el subsidio educativo Es un beneficio que entrega la caja de compensación cada año Se entrega una vez al año A todos nuestros trabajadores afiliados a la caja Que tienen ya a sus beneficiarios inscritos Entre los 6 y los 18 años, 11 meses Es un beneficio que se abona en la tarjeta compensar de cada trabajador Eri, algo muy importante saber ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir este subsidio? Y hablemos un poco del monto también que reciben las personas Bueno Vivi, en cuanto a requisitos, muy sencillo El trabajador no tiene que hacer ningún trámite No tiene que enviarnos nada, ni escribirnos, ni talento humano de las empresas Compensar se encarga absolutamente de todo El trabajador está afiliado, afilia a sus beneficiarios A sus hijos, a los hijos aportados por él como trabajador Por su esposa, si está recibiendo subsidio por hermanos ¿Cierto? Por estos beneficiarios entre los 6 y 18 años, 11 meses Entonces el trabajador recibe su subsidio educativo Que para este año 2021 está en 65 mil pesos Vivi O sea, por cada beneficiario compensará mona 65 mil pesos En la tarjeta compensar en el bolsillo de subsidio educativo Entonces todo el trámite lo hace compensar El único requisito que debe tener el trabajador presente Es que si tiene beneficiarios que estén entre los 12 años Y los 18 años, 11 meses Nos presenta su certificado de escolaridad Ya los chicos están ingresando a estudiar Vive o ingresan a partir del 1 de febrero Entonces apenas ingresan los chicos a estudiar El trabajador solicita el certificado de escolaridad La institución educativa Y lo presenta en compensar a través de transacciones en línea En nuestra página web Si no tiene el certificado Puede presentarnos el recibo de matrícula Con el sello del banco O con el sello de la institución educativa Eso es todo Vivi, muy sencillo Algo muy importante Y que por lo menos a mí me pasa Es que en compensar ofrecemos muchísimo subsidio Entonces este cada cuánto se recibe Es mensual o cómo es la modalidad Ok Vivi, tenemos tiempo ¿Me puedo extender un poquito? Dale Esa información es súper importante Para que puedan aprovechar Todos los subsidios que tenemos Porque uno no excluye al otro Hablando puntualmente del monetario Vale Entonces vamos a hacer una diferencia bien chévere Para que todos los trabajadores y empresas Que están conectadas Entonces lo tengamos claro Uno es el subsidio monetario Vive El subsidio monetario Convenzarlo abona Por hijos Por padres O por hermanos huérfanos De padre y madre Por hijos O hijos aportados Cuando hablo Hablo de hijos de la unión O hijos aportados Desde que nacen los menores Hasta los 18 años 11 meses Por padres mayores de 60 años Que no sean pensionados Y que dependan económicamente Del trabajador O por hermanos huérfanos De padre y madre La caja les entrega Un subsidio monetario De 36.100 pesos mensuales Mes a mes Compensar abona Estos 36.000 Si alguno de estos beneficiarios Llámese hijo Llámese padre Llámese hermano Presenta una condición De discapacidad Sea sensorial Física Mental O cognitiva La caja cancela Doble cuota de subsidio Monetario Vivi Una cuota por discapacidad Y el subsidio educativo Del cual estamos hablando Hoy en este espacio Es una sola vez al año Entonces para que las empresas Tengan claridad El monetario Mes a mes Por cada beneficiario 36.100 Y el educativo Una sola vez al año Y lo abonamos En el mes de enero Vivi Todos los trabajadores Afiliados Que vengan Hasta cuatro salarios Mínimos legales Vigentes En el mes de enero Del año 2021 En su tarjeta Compensar Ya les abonamos Los 65.000 pesos Todos los trabajadores Categoría IB Ya lo pueden ver Reflejado en su tarjeta Si tienen dudas Venga Será que así A mí me lo abonaron O no Pueden comunicarse A través de nuestro Call Center 307-7004 Y averiguar el saldo O bajando la app Billetera móvil También pueden consultar El saldo Si ya recibieron Sus 65.000 pesos Perfecto Eri Es súper importante Tener esa claridad Ya son más de 200 Las personas Que están conectadas Con nosotros Les doy la bienvenida A nuestra feria virtual Escolar Compensar 2021 Y les recuerdo Que en este momento Estamos hablando Particularmente Del subsidio monetario Y nos acompañan Nuestros expertos Erika y Michel Para contestar Todas sus preguntas Los invito Para que las sigan Enviando A través del numeral Feria escolar Eri Continuemos Es importante Aclarar Si este subsidio Educativo Lo entregan Todas las cajas O cómo funciona Todas las cajas De compensación Vive efectivamente Entregan el subsidio Educativo Pero compensar Pero compensar Su caja de compensación Familiar La caja de compensación De todos los trabajadores Que hoy están conectados Tiene una diferencia Supremamente grande Vive Y es que compensar Entrega subsidio educativo Para chicos O para beneficiarios Hasta los 18 años 11 meses Todas las cajas de compensación Entregan el subsidio educativo Pero hasta los 12 años De edad Nosotros En compensar Lo entregamos Desde los 6 años Hasta los 18 años 11 meses A los beneficiarios Que se encuentren Cursando Básica primaria O básica secundaria Ok Perfecto Algo muy importante Es cómo podemos usar Este subsidio A través de la tarjeta Compensar Vive El subsidio educativo Como te he contado La tarjeta compensar Tiene varios bolsillos Y uno de ellos Se llama subsidio educativo Ahí compensar Ya abonó Los 65 mil pesos A los trabajadores Categoría aire Ya todos lo tienen Su subsidio abonado Estamos en época De pandemia Vive Estamos en cuarentenas En alguna localidad Yo estoy en cuarentena No sé tú Si estás en cuarentena ¿Está bien? Mejor dicho Todas estamos ya En cuarentena Entonces Erika Pues no puede salir Escasamente A comprar Comprar Insumos Para mi casa Entonces lo que puedo hacer Es que con mi tarjeta Compensar Y con mi cédula Puedo ir A más de 100 convenios Que tienen compensar Para redimir En útiles escolares Es importante Vive Aclararle a los trabajadores Y empresas Que el subsidio educativo No se puede retirar En efectivo Se puede redimir En útiles escolares Entonces vive Acá en mi barrio Yo tengo Justo y bueno Tengo un zapatoca Puedo tener un metro Puedo tener un jumbo Puedo tener una olímpica Y con mi tarjeta Y con mi cédula Puedo ir a comprar La lista La lista de útiles No tengo que ir A desplazarme A ningún otro sitio Sino Dentro de que Tengo que salir A comprar A mí Si somos con cuarentena Y me tengo que cuidar Puedo comprar Mi lista de útiles En los almacenes De convenios Aprovechas Aprovechas Almacenes Olímpica A nivel nacional Puedes retirar Digamos Puedes hacer uso Del subsidio educativo Entonces la Es una opción Súper buena Para todos los trabajadores Tú sabes Vive que la época De pandemia Nos cogió Digamos De sorpresa A todos Ingresamos Hace un año En marzo En época De pandemia Muchos trabajadores Puede que no tengan La tarjeta En físico Su tarjeta Compensante El trabajador Dice Pero no tengo La tarjeta Viviana ¿Cómo hago Para utilizar El subsidio? No hay problema No necesitas Tener el plástico Bajas Descargas La app Billetera Móvil En la página www.compensar Billetera Móvil Te damos Toda la información Y la explicación De cómo bajarla Y con la tarjeta Puedo redimir El subsidio educativo Vive en todos Nuestros almacenes De convenio Eri Tú ya nos mencionaste ¿Cuáles son esos requisitos? Si alguien está conectado No se ha inscrito Para poder Recibir Este subsidio Y dice Yo cumplo con todo esto ¿Qué es lo que Tiene que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? El trabajador No tiene que hacer Absolutamente nada No tiene que enviarnos Ninguna solicitud Escrita Ni llamarnos No Compensar Inmediatamente Abona Este subsidio educativo A todos los beneficiarios Que se encuentran Ya afiliados A la caja Porque el trabajador Ya hizo su afiliación La de su grupo familiar Entonces La empresa Afilia al trabajador El trabajador Afilia a su grupo familiar Ya está recibiendo Su subsidio monetario De 36.100 Y compensar Abona Ese subsidio educativo En la tarjeta Compensar Entonces acá Vuelvo a hacer Un paréntesis Y recomendarle A todos los trabajadores Y es presentar El certificado Escolar Para el año 2021 El plazo Es hasta el 31 de marzo De este año Tenemos dos meses Dos meses y medio Amplios Para poder presentar Este documento Si no cuenta con él El recibo de matrícula Sello de banco Sello de la institución educativa Pero Vivi Compensar Siempre es flexible Si por alguna razón El trabajador No pudo presentar El certificado O tenemos trabajadores Que no ingresan En este primer semestre Sino el segundo semestre En 2021 Exacto Vivi Puede presentar El boletín De calificaciones De cualquier periodo Del año 2021 Para que en enero Del año 2022 Reciba su subsidio educativo Entonces mira Que el trabajador Solamente tiene que presentar El certificado de escolaridad Para los chicos Entre los 12 y 18 años 11 meses Los certificados Son del año 2020 2021 Vivi Ah ok Perfecto Gracias por la claridad Porque entonces Como pagamos Subsidio educativo Ya abonamos En la tarjeta Compensar El subsidio educativo Año 2021 Por valor De 65 mil Entonces Es el trabajador Para que continúe Recibiendo Su subsidio educativo Cada año Y el monetario Mensualmente De presentar El certificado De escolaridad Antes del 31 de marzo De este año 2021 Perfecto Eri Nos ayudas Con tu cámara Que creo que Te nos fuiste Un momentito Pero ya Ya volviste Ya volviste Perfecto Hace parte De todo Eri Ya nos están enviando Muchísimas preguntas Arranquemos a responderlas Nos pregunta Yarín Castiblanco Mi hijo cumple hoy 6 años ¿Aplica para el subsidio educativo? ¿Yari? ¿Nos escribe? Sí Señora Yarín Buenos días Subsidio Su hijito cumple Su beneficiario Cumplió los 6 años En el año 2021 Por lo tanto Su primer subsidio educativo Lo va a recibir En enero Del año 2022 Este año Estamos abonando El subsidio educativo 2021 Para todos los chicos Que venían Que ya tenían Pues sus 6 años Cumplidos En el año 2020 Porque lo liquidamos En diciembre Y lo abonamos En el mes de enero Pero es importante Que la señora Yarín Tenga presente Que si su hijo Que este año Acá ahorita en enero Cumplió los 6 años De edad Pero en el año 2020 Estaba cursando Básica primaria Nos puede presentar Ese certificado De que su hijito Se encontraba En básica primaria Para nosotros Validarlo Como una solicitud especial Ingresando a través De opiniones Y su gerencia Y lo validamos Para que aplique El subsidio educativo Pero básicamente Para la usuaria Su primer subsidio educativo Se lo estaremos abonando En enero del 2022 Como dices, Eri Compensar siempre Súper flexible Con todas las normas Para que las personas Puedan aplicar A este subsidio Y verse beneficiados Eri, otra pregunta De Jimena Sánchez Nos dice ¿Desde qué curso Empiezan a dar El subsidio escolar? Gracias, señora Jimena Por su pregunta A partir de los seis años En primero de primaria Entonces Todo lo que es Básica primaria Y básica secundaria Reciben el subsidio educativo Una vez al año Aquellos beneficiarios Que están en la universidad Educación no formal Técnica No reciben El subsidio educativo Pero sí El subsidio monetario De 36.100 pesos mensuales Perfecto Ahí ya nos respondiste La siguiente pregunta Que venía Y nos las hacía Carol Huitrago Y es Si el subsidio Se recibe Hasta los 18 años ¿Aplica para estudiantes De universidad? La respuesta Es no aplica Perfecto La respuesta Es no aplica Básica primaria Básica secundaria Perfecto Seis años de edad Hasta los 18 Otra pregunta Eri Nos dice Liliana Moreno Mi hijo cumple 12 años En abril ¿Debo solicitar El certificado Para recibir Este subsidio Educativo Para este año? Nos pregunta Liliana 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 Señora Liliana Su hijo Que cumple 6 años En el año 2021 Usted como trabajadora No tiene que presentarle Nada a la caja De compensación Porque la caja De compensación A todos los beneficiarios Que ya están Recibiendo Nuestro subsidio Monetario Nosotros Automáticamente Le abonamos El subsidio Educativo En la tarjeta Compensar Entonces Tranquila Señora Liliana Que su chiquitín Va a comenzar A recibir Ese subsidio Educativo En enero Del año 2022 Usted no tiene Que presentarnos Absolutamente Nada Eri Otra pregunta Que me parece Súper interesante Y no hemos Mencionado Esto Nos las hace Marta Liliana Ros Y nos dice Si el año pasado No redimí El subsidio Educativo ¿Se pierde? Señora Marta Liliana El subsidio Educativo Tiene una Vigencia De un año Y acá Gracias a esa Pregunta Que nos hace La señora Marta Vamos a hacer Una invitación A todos los Trabajadores Y es que Debemos utilizar Nuestro subsidio Educativo En el transcurso Del año Este subsidio Educativo Vive que Acabamos de Abonar En enero Tenemos hasta El 31 De diciembre Del año 2021 Para redimir Ese subsidio Educativo Compensar Tiene Pues una serie De convenios Que ahorita Ya viene Mi compañero Michel A contarnos De esa Superferia Escolar Que trae Compensar Para el año 2021 Virtual Época de Pandemia Y todos los Almacenes De convenio Que tenemos Para la señora Que nos pregunta La señora Marta La invito A comunicarse Al 30770 04 Para validar Si tiene Ese subsidio Educativo Todavía vigente Y lo pueda Utilizar Ojalá No lo haya Digado Que prescrito No se haya Vencido Porque si La idea La idea Es invitar A los Trabajadores A que Usen Ese subsidio Vivi A veces El trabajador Dice No pero Es que Digamos Que ingresé Afiliado En el mes De julio Pues ya No necesito Utiles Escolares Para desbloquearla Para subsidio Es muy hábil Que sigan Enviando Sus preguntas A través Del numeral Feria Escolar Continuamos Esta conversación Ahora Con Michel González Especialista De mercadeo Y Michel Bienvenido Arranquemos Por lo básico De cuándo A cuándo Va la feria Escolar Hola Viviana Mira La feria Escolar Inicialmente Teníamos Contemplado Realizarla Del 15 Al 31 De enero Pero pues Queremos Aprovechar Este espacio Para darles Una muy buena Noticia Y es que Teniendo en cuenta Todos estos Cambios Normativos Las cuarentenas Sectorizadas Por localidades Decidimos Ampliar Esta feria Escolar Hasta el próximo 15 De febrero Con la intención De que nuestros Afiliados Pues tengan Más posibilidades Y más tiempo Para que puedan Hacer uso Del beneficio Del subsidio Educativo Perfecto Michel Ahorita hablábamos Con Eric Pues que estamos En pandemia Muchos bloqueos Pues de localidades De poder salir Y movernos Para ir a los Establecimientos Comerciales Y pues solo Podemos salir A comprar lo básico ¿Cuáles son Esas novedades Que podemos encontrar Este año En la feria Escolar Y cómo Podemos usar El subsidio Educativo Bueno Viviana Te cuento Que esta es ya Nuestra sexta Versión De la feria Escolar Las anteriores Versiones Pues las hicimos Obviamente De manera Presencial No quisimos No quisimos Este año Dejar Pasar Sin Seguir Desarrollando Nuestra feria Escolar ¿Qué novedades Tenemos para este Año? Primero Que pueden consultar Todas las promociones Y descuentos De más de 20 Almacenes Aliados Que están Participando Con nosotros De esta feria Y pueden Acercarse A más de 100 Puntos Donde están Funcionando Estos almacenes Aliados Para que hagan Uso De manera Presencial Con su Subsidio Educativo Obviamente Tienen que Llevar Su tarjeta Compensar Pero pensando En estas Personas Que de pronto No tienen La posibilidad De tener La tarjeta De manera Física Hemos habilitado La billetera Compensar Como un Medio De pago Te voy a contar Cómo funciona Y sé que En redes Sociales Ya algunos Usuarios Nos han preguntado Sobre este Tema Tú descargas La aplicación Billetera Compensar Generas Lo que llamamos Nosotros Un código Token Eliges La opción Subsidio Educativo Y vas a tener La posibilidad De acercarte A todos Los almacenes Olímpica A nivel Nacional Para que hagas Uso Del subsidio Educativo Sin necesidad De contar Con el plástico Es una opción Nueva Que se habilita Para esta Feria Escolar Y tienen Una tercera Opción Aquí ya voy A hablarte Un poco De un producto Que desarrollamos En Compensar Que son los Quiles Escolares Los kits Escolares En esta ocasión Vas a poder Solicitarlos A domicilio ¿Cómo lo puedes Hacer? Básicamente Ingresas A la página Web Vas a encontrar Toda la información Sobre la Feria Escolar Consultas Los kits Que tenemos Habilitados Eliges El número De kits Que deseas Adquirir Y vas a Recibirlo En un término De tres A cinco Días Hábiles En tu Domicilio También Pensando En todo El tema Del autocuidado Son como Las tres Novedades Importantes Que tenemos Este año Para la Feria Escolar Michelle Mencionas El tema De los kits Escolares Y como Lo dices También Tenemos Muchas Preguntas Que estamos Recibiendo Con el Numeral Feria Escolar Daniela Amelo Nos pregunta Frente El subsidio Que se Recibe En dinero Es Aparte Del kit Escolar Que se Está Promocionando Muy Buena Pregunta Daniela Queremos Aclarar Este Tema Mira Compensar Lo que Ha hecho Es habilitar Múltiples Opciones Para Todos Nuestros Trabajadores Para Que puedan Hacer Uso Del Subsidio Educativo Y Obviamente Participar De Los Descuentos De Feria Una De Esas Múltiples Opciones Es Adquirir Kit Escolares Si De Pronto Tú Estás Interesada En Comprarnos Únicamente Cuadernos Puedes Consultar Las Promociones Y Los Descuentos Que Tenemos Con Nuestros Almacenes Aliados Pero Si Definitivamente Te Interesa Adquirir El Subsidio Educativo Por Medio De Un Kit Escolar Puedes Hacerlo Precisamente El Producto Lo Hemos Diseñado Con El Valor Del Subsidio Educativo De 65.000 Pesos Para Que Tengas Un Beneficio Más Grande Pero No Quiere Decir Que El Subsidio Educativo Sea El Kit Escolar En Realidad Hace Parte De Los Múltiples Opciones Que Tienen Nuestros Afiliados Para Que Puedan Usar Su Subsidio Educativo Michel ¿De Qué Otras Maneras Pueden Los Trabajadores Sacarle Provecho Y Alcanzar A Comprar Todo Lo Que Necesitan Con Esos 65.000 Pesos Que Hacen Parte Del Subsidio Educativo Mira Viviana Primero Contarte Que Son Afortunados De Pertenecer Como Afiliados A Nuestra Caja De Compensación Porque El Subsidio Educativo Que Entrega Compensar Como Lo Hacen Todas Las Cajas De Compensación El Subsidio Educativo Que Entrega Compensar Es El Más Alto Entonces Ese Es El Primer Beneficio Y El Primer Requisito O La Primera Condición Que De Tener En Cuenta Para Aprovecharlo Segundo Como Ustedes Saben En Nuestros Almacenes Aliados Estamos En Temporada Escolar Entonces En Esta Época En Temporada Escolar Van A Salir Unos Descuentos Y Unas Promociones Muy Importantes Y Muy Interesantes Y Es El Momento En Realidad De Aprovechar Para Usar El Subsidio Educativo En Nuestros Almacenes Aliados Con Estos Descuentos Tan Importantes Que Tenemos Y Aquí Me voy a Detener Un Poco Quisiera Mencionar Los Almacenes Que Nos Están Acompañando En Este Momento En La Feria Escolar Que En Realidad Son Marcas Muy Importantes Entonces Podemos Mencionar Jumbo Y Metro Con Toda Su Línea Escolar Flamingo Justo Y Bueno Almacenes Éxito Estas Marcas Que Les Estoy Mencionando Funcionan A Nivel Nacional Tenemos También Tiendas De Calzado Como Spring Step Supermercados Como Zapatoca Y Aquí Hay Otro Punto Muy Importante Y Es Que Nos Hemos Aliado Con Algunos Proveedores De La Zona De San Victorino Que Todos Sabemos Que Nos Ofrecen Muy Buenas Alternativas Y Muy Buenos Precios Entonces Está Con Nosotros El Faro Un Provedor Nuevo Que Se Vincula A La Feria Que Es Primavera Los Kids Escolares Que También Corresponden A Este Sector De San Victorino Y También Nos Está Acompañando Faber Cast Entonces Si ves Son Muchas Marcas Muchos Puntos Donde Los Usuarios Se Pueden Acercar Y Obviamente Aprovechar Los Descuentos De Temporada Escolar Michelle Otra Pregunta Que Nos Hacen En Redes Sociales Y Nos Hace Jenny ¿Cómo Se Redime El Subsidio Educativo Con La App Para Retirar El Subsidio Monetario Es Un Código Token ¿Cómo Funciona Con El Educativo? Jenny Mira Como Tú Lo Mencionas Funciona A través De Un Código Token Tú Ingresas A La Aplicación Y Para La Opción De Subsidio Educativo Vas A Generar Un Código Token Donde Tú Nos Vas A Manifestar Que Quieres Utilizarlo Con El Subsidio Educativo Pero Si Lo Que Tú Nos Preguntas Es Que Quieres Utilizar Este Subsidio Monetario Que Erika Nos Estaba Explicando Que Recibes Mensualmente También Puedes Ingresar Generar Un Código Token Con La Opción De Retiro Subsidio Monetario En Este Caso Y Aquí Te Puedes Acercar A Un Aliado Nuestro Que Se Lama Punto Red Entonces Para Resumir Telo Subsidio Educativo Generas El Código Token Para Usarlo En Almacenes Olímpica Subsidio Monetario Generas El Código Token Para Usarlo Con Nuestro Aliado Punto Red Que Está A Nivel Nacional Si De Pronto Tú Quieres Conocer Los Puntos Donde Puedes Hacer El Retiro De Subsidio Monetario Disculpa Me salgo Un Poco Del Tema Pero Es Muy Importante La Pregunta Puedes Consultarlo A Nuestra Página Web Está La Opción Billetera Compensar Y Allí Vas A Encontrar Un Mapita Donde Vas A Poder Identificar En Qué Puntos Específicamente Puedes Acercarte Para Usar También Tu Subsidio Educativo Otro Tema Muy Importante Que Se Me 65 Mil Pesos Más Ese Beneficio Que Recibes Mensualmente De Subsidio Monetario Y Te Va A Ayudar Muchísimo Para La Compra De Los Utiles Escolares De Tus Hijos Entonces Como Ves Se Suman Muchos Más Beneficios Más Los Descuentos Que Tenemos Con Nuestros Aliados En Realidad Es Un Beneficio Muy Grande Para Nuestros Afiliados Michelle Muchísimas Gracias Por Toda Esta Información Ahora Los Invito A Los Dos Para Que Contestemos Todas Las Dudas Que Nos Están Enviando A Través De Redes Sociales Eri Empiezo Contigo Yadira Orozco Nos Pregunta Los Niños Que Están En Colegio De Distritos También Deben Presentar Certificado Escolar En El Caso De Ella Está Cursando Primaria Su Niño Señora Jenny Los Niños Menores De Doce Años No Deben Presentar El Certificado De Escolar Entonces Si Su Hijito Es Menor De Doce Años No Tiene Que Presentar Este Documento Compensar Que Hace Facilitándole La Vida A Los Trabajadores Lo Que Hacemos Es A Través De Nuestra Secretaría De Educación Lograr Un Cruce Masivo De Certificados De Escolar Y Logramos Actualizar Un Número Importante De Certificados Para Que Los Trabajadores Pues No Tenga Que Actualizar Este Documento Pero Si El Trabajador No Sabe Si Fue Actualizado No No Se Afane Señora Jenny Porque Nosotros Enviamos Mensaje Del Texto A Cada Trabajador Informándole Quién Debe Y Quién No Debe Presentar El Certificado De Escolar Pero Entonces Aquí Si Es Importante Para Dar Claridad Es Porque Si Deben Actualizar Para Beneficiarios Entre Los 12 Y Los 18 Años 11 Meses Y Es Importante Se Actualiza Una Sola Vez En El Año No Se Actualiza Nada Más Y Puedo Presentar El Certificado Del Colegio El Recibo De Matrícula O El Baletín De Calificaciones Perfecto Ahí Están Todas Las Opciones Para Que Sigan Aplicando Y Se Animen A Recibir Ya Este Subsidio Michelle Nos Preguntan Algo Muy Interesante Y Es Si Tenemos Algún Descuento En La Feria Escolar Para Afiliados Que No Reciben Subsidio Escolar Viviana Te Cuento Los Descuentos Que Vas A En Nuestra Feria Escolar Aplicar Para Toda La Población Todos Los Usuarios Afiliados A Compensar Reciban O No Reciban El Beneficio Del Subsidio Educativo Pero El Llamado Es Principalmente A Las Personas Que Tienen El Subsidio Educativo Que Ya Lo Recibieron Para Que Aprovechen Esta Temporada Escolar Para Utilizarlo Pero En realidad El Beneficio De Descuentos Que Van A En Nuestra Feria Aplica Para Toda Nuestra Población Afiliada Ok Michelle Andrés Nos Pregunta Si Con La Se Puede Pagar En Cualquier Almacén O Solo En Olímpica Andrés Andrés Nos Hizo La Pregunta Verdad Andrés Te Cuento Que Con La App Solamente Podrías Utilizar El Subsidio Educativo En Almacenes Olímpica Con Esta Herramienta De La Billetera Compensar Para Que Puedas Consultar Tu Saldo Obviamente De Una Manera Más Oportuna ¿Verdad? Desde El Dispositivo Móvil Es Más Fácil Claro Y Mucho Más Al Alcance Ahora Con Todo Esto Que Hablamos De La Pandemia Y Todas las Restricciones Así Es Eri Nelsy Nos Pregunta Si El Subsidio Educativo Es Adicional Al Normal Se Siguen Conectando Entonces De Pronto Se Perdieron De Alguna Información Entonces Hagamos Un Pequeño Resumen Vale Bibi Entonces Señora Nelsy Para Todos Nuestros Afiliados Que Están En Este Facebook Live Entonces Tenemos Dos Subsidios Bibi Uno Es El Subsidio Monetario 36.100 Pesos Mensuales Por Cada Beneficiario Afiliado Llámese Hijo Llámese Padre O Llámese Hermano Entonces El Trabajador Puede Afiliar A Sus Hijos Hasta Los Dieciocho Años 11 Años 11 Meses Perdón Para Recibir Este Educativo Padres Mayores De 60 Años Que No Sean Pensionados Que No Trabajen Que No Reciban Renta Y Dependan Del Trabajador O Hermanos Huérfanos De Padre Y Madre Por Estos Tres Grupos Familiares El Trabajador Presenta Sus Documentos Una Sola Vez Vivi Y Va A Recibir Mes A Mes 36 Mil Cien Pesos Mensuales Abonados En Tarjeta Compensar En El Bolsillo Subsidio Familiar El Subsidio Educativo Es Diferente Señora Nelsi Ese Lo Abonamos Una Sola Vez Al Año Y Lo Abonamos En El Mes De Enero ¿A Quien Por Quien Hijos Hijos Aportados A La Unión O Hermanos Huérfanos De Padre Madre Por Quienes Recibimos El Subsidio Monetario De 36 Mil Cien Pesos Mensuales Van A Recibir En Su Bolsillo En La Tarjeta Compensar Subsidio Educativo 65 Mil Pesos Vivi Es Importante Este Subsidio Lo Reciben Los Trabajadores Que De Vengan Hasta Cuatro Salarios Mínimos Categorías A Y Categoría B 65 Mil Pesos Una Vez Al Año Y La Invitación A La Señora Nelsy A Todos Los Trabajadores No Dejemos El Subsidio En La Tarjeta Vivi La Tarjeta No Es Un Medio Para Ahorrar El Subsidio Lo De Invitado A Tanto De Monetario Como El Educativo Lo Decía Ahorita Mitchel Podemos Unir Los Subsidios Mienten Que No Estemos Y Y Y Y Los Chicos Pues Ellos Siguen Jugando Siguen Ganando Es Física Les Ponen A Hacer Todos Los Ejercicios Normal Exacto Entonces Ahí Tenemos Un Subsidio Educativo Para Todo Lo Que Son Útiles Escolares Que A veces Útiles Pensamos Que Nos Cuenta Mitchell Una Feria Diseñada Para Todos Los Trabajadores Con Unos Descuentos Súper Especiales Entonces Estoy Comprando Económico Estoy Comprando Con Un Subsidio Que Me Da Compensar Y Con La Tranquilidad De Que No Tengo Que Desplazarme A Ningún Lugar Sino En Mi mismo Barrio O A través De La APP En Almacenes Olímpica Gracias Eri Por Ese Súper Resumen Que Nos Hiciste Con Este Cierra Que Nos Das Paso A Michel Y Pues Le Traslado La Pregunta Que Nos Hace Juan Y Es ¿Dónde Se Puede Encontrar Toda La Información De La Feria Escolar Cuáles Son Esos Almacenes Hablemos Ya Un Poquito De La Comercial Vale Juan Pues Te Cuento Que Toda La Información La En Nuestra Página Web Tu Ingresas A www Compensar .com Y Ya Encuentras La Información De La Feria Escolar Allí Te Vamos A Contar Pues Primero Resolver Algunas Inquietudes Vas A Encontrar Unos Juegos Para Tus Hijos Para Que Puedan Participar Por Unos Premios Y Vas A Encontrar De Manera Comercial Todos Los Puntos Todos Los Almacenes Todas Las Pública Erika No Solamente Son Útiles Escolares También Incorporamos La Categoría De Tecnología Que En Esta época Ha Recobrado Mucha Fuerza Está La Categoría De Vestuario La Categoría De Cursos De Idiomas Y La Categoría De Mobiliarios Que También Es Muy Importante Para Que Podamos Adecuar Un Espacio Bien Importante Para Nuestros Hijos Aún En Este Momento Que Están Recibiendo Sus Clases Virtuales Michel Con Esta Información Que Nos Estás Dando Nos Llega Una Pregunta Muy Interesante Y Es ¿El Subsidio Educativo Solo Es Para Útiles Y Uniformes O También Lo Puedo Utilizar Para La Lonchera También Lo Puedes Utilizar Para La Lonchera Lo Puedes Utilizar Para Comprar Muchos Usarios Nos Han Manifestado Que Quieren Comprar Una Impresora Porque En Realidad Son Categorías Que Se Han Vuelto Muy Importantes En Esta Época De Pandemia Entonces No Solamente Son Útiles También Es Tecnología También El Lonchera También El Vestuario Y Mobiliarios Para Subar Perfecto Erick Algo Muy Importante Y Wilmaris Nos Pregunta Si Ella Puede Utilizar El Subsidio Educativo Si La Tarjeta Está A Digamos Que La Tarjeta Es Personal Y Si El Trabajador Para Poderlo Redimir En Uno De Los Almacenes De Convenio Que Nos Hablaba Mitchell Que Son 20 Almacenes Y Como Hablamos Yo Puedo Ir A Un Almacén Que Está En Mi Barrio Cierto Sin Tiene Que Ir El Trabajador Afiliado Entonces Pues Si Es Una Tarjeta Personal Intransferible Y La Debe Utilizar Pues Necesariamente El Trabajador Ahí La 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 Invitación A la Señora Wilmaris Es Que Acompaña A su Esposo Porque Es Que Que Lo Que Pasa Hoy Vivi Ya Los Chicos De Hoy No Son No Son Como Los Chicos De Antes O Como Nosotros Que Digamos Nuestros Padres Nos Llevaban Los Cuadernos A Casa Y Nos Llevaban El Peluche Y Uno Era Feliz Con Su Cuaderno Peluche Hoy En Día Los Chicos Son Diferentes Vive Los Chicos Escogen Sus Propios Cuadernos Ellos Quieren De Superhéroes Quieren De Princesas O Quieren De Los Dibujos Animados Que Hoy En Día Están En El Televisor Entonces Hoy Ya Los Chicos Ellos Mismos Quieren Comprar Sus Utiles Escolares Por eso Esta Feria Tan Espectacular Que Realiza Compensar Una Feria Virtual Donde Puedo Estar En Casa En El Computador Con El Chico El Mirando Sus Cuadernos Cual Quiere Que Si Quiere La Lochera Del Programa Favorito Que De Lady Book Todos Esos Muegos Que Están En La Televisión Y Que A Los Niños Les Gusta Entonces Mira Que Lo Chévere Vivir De La Feria Virtual Es Que Yo Puedo Mirar Todos Los Almacenes De Convenio Puedo Escoger Los Utiles Escolares Y Ya Papá O Mamá Afiliado Cuando Vaya Al Almacén Con Su Documento Pues Compra Ya La Lista Con Los De De Los Hijos De Los Chicos Así Es Nos Da Mucha Más Facilidad También Para Tenerlos A Ellos Contentos Eri Otra Pregunta Que Nos Hace Catherine Es Si Para Certificar La Escolaridad Se Puede Anexar El Certificado De Notas Volvamos A Hacer Como Un Check De Cómo Se Pueden Cuáles Son Esas Opciones Que Nos Da Compensar Como Bien Lo Decías Hay Muchísima Flexibilidad Para Poder Certificar Para Poder Recibir Ese Subsidio Ok Este Es Un Tema Que Nos Puede Generar Confusión Vive Entonces Acá Te Voy A Robar Unos Minutos El Subsidio Educativo El Trabajador No Tiene Que Presentar Nada Porque Todos Los Chicos Entre Los 6 Y 11 Años Compensar Abona Ese Subsidio Educativo ¿Cierto? Ya Está Abonado Tarjeta Compensar Por Sillo Educativo Pero Si Yo Tengo Hijos Entre Los 12 Años Y Los 18 Años 11 Meses Debo Presentar Mi Certificado Escolaridad Todos Los Años El Plazo Es Hasta El 31 De Marzo Del 2021 Entonces ¿Qué Debo Presentar? Los Chicos Todavía No Han Entrado Los Chicos Ingresan A Estudiar La Última Semana De Enero La Primera De Febrero Entonces Cuando Los Chicos Ingresen A Estudiar Lo Que Debe Hacer La Trabajadora O Todos Nuestros Trabajadores Es Solicitarle A La Estitución Educativa Ese Certificado De Estudios Año 2021 No 2020 2021 Porque Estamos En El 2021 Si Si No Lo Tiene Por Alguna Razón Puede Presentarnos El Boletín De Calificaciones Lo Que Pasa Es Que Tenemos Cuatro Entregas De Calificaciones En El Año La Primera Se Viene Dando A Semana Santa Que Es El Primer Período Escolar Entonces En Este Momento Pues Un Trabajador No Va Poder Presentar Boletín De Calificaciones Puede Presentar El Certificado De Estudio O El Recibo De Matricula Ya Después En El Transcurso Del Año Si No Ha Logrado Presentar Cualquiera De Estos Dos Puede Ser Viable El Boletín De Calificaciones Pero Es Importante Año 2021 Ok Perfecto Erick Mil Gracias Michelle Nos Preguntan ¿Puedo Usar El Subsidio Educativo Para Hacer Compras En Línea Viviana Te Cuento El Subsidio Educativo En Este Momento Únicamente Aplica Bajo Las Inicialmente Acercándose De Manera Presencial A Los Más De 20 Aliados Que Están Participando Con Nosotros De La Feria Escolar Con El Código Token A Través De La Billetera Compensar En Almacenes Olímpica Y Solicitándolo A Domicilio A Través De Los Quid Escolares En El Momento En Que Te Entregan El Domicilio Haces El Pago Con Tu Feria Para Que Puedas Usar El Subsidio Educativo Y Aquí Quiero Hacer Una Cuñita Muy Especial Y Es Contarles Que También Nosotros Tenemos Una Red Muy Grande De Tenderos La Red De Tenderos Funciona Dentro De Los Mismos Barrios Donde Viven Actualmente Nuestros Afiliados Entonces La Invitación Para No Extern Tanto Porque Es Una Red Muy Amplia Es A Que Ingresen En El Mismo Banner De La Feria Escolar Van A Encontrar En La Parte Final Todos Los Almacenes Tenderos Que Son Aliados Nuestros Donde También Van A Poder Utilizar El Subsidio Educativo En Ese Momento Podría Ser Para Categorías Por De Lonchera O Incluso Y Son Las Opciones Que Tenemos Habilitadas Para Que Usen El Subsidio Educativo Perfecto Erika Michelle Les Agradezco Por Toda La Información Que Nos Han Dado Por Todo Lo Que Nos Han Compartido Para Que Las Personas Puedan Seguir Utilizando El Subsidio Educativo Se animen Y Aprovechen Todas Las Opciones Que Tenemos Quiero Invitarlos Para Que Por Último Nos Dejen Un Mensaje De Invitación Para Que Las Personas Que Nos Están Viendo Se Animen Y Tomen Ya La Decisión Para Que Lo Empiecen A Utilizar O Apliquen O Nos Manden Pues Como Todas Las Certificaciones Para Que Puedan Empezar A Recibir Este Beneficio Empiezo Yo Sí Claro Qué Caballero Gracias Michelle Bueno Quiero Invitar A Todos Los Trabajadores Las Personas De Talento Humano Que Se Encuentran Hoy Conectados A Este Facebook Live Y Es Que Compensar Siempre Los Está Acompañando Los Sigue Acompañando Vivimos Épocas Difíciles Vivimos Experiencias Nuevas Para Todos Pero Compensar Está Ahí Con Ustedes Para Acompañarlos Para Apoyarlos A Ustedes Talento Humano Señores Empresa Y A Sus Trabajadores La Invitación Es Afiliar Al Trabajador El Trabajador Afiliar A Su Grupo Familiar Tenemos Las Herramientas Para Afiliar Nuestro Grupo Familiar A Través De Nuestra Página Web Transacciones En Línea Tenemos Todo Lo Que Son Guiones Para Diligencia Los Tutoriales Tenemos En La Página Está El Paso A Paso Para Hacer La Afiliación Del Grupo Familiar Porque La idea Es Que El Trabajador Reciba El Subsidio Eso es Lo Que Quiere Compensar Vivir Que Trabajador Se Beneficie De Todos Los Subsidios Que Que Tiene Compensar Porque Es Lo Que Ofrece Su Caja De Compensación Entonces La Invitación Todo El Año Pero La Ir Aprovechar Esta Superferia Escolar Que Nos Habla Michel Para Utilizar Ese Subsidio Educativo Almacenes De Convenio Olímpica Para Poder Retirarlo Las Tiendas De Barrio Como Dice Michel Y Acá Para Completar Lo Que Dice Michel Las Tiendas Rebarrio No Son Solamente En Bogotá Vivir Es A Nivel Cundinamarca Entonces Si Yo Vivo En Paca Madrid Mosquera Funza Zipaquira Hay Tiendas De Barrio Esa Tienda De Barrio Donde Yo Voy Compro El Desayuno Compro Lo Del Almuerzo Pues También Puedo Comprar La Lonchera Con El Subsidio Educativo O Puedo Comprar El Almuerzo Con El Subsidio Monetario O sea Es infinidad De Opciones Que Ofrece Compensar A Todos Los Afiliados Y La Invitación Es Bueno Yo Tres Mensajes Muy Específicos Para Todas Las Personas Que Están Conectadas El Primero Es Que Además De La Página Web Pueden Consultar Todas Las Actividades Que Estamos Desarrollando En Nuestras Redes Sociales Allí También Van A Poder Consultar Esos Beneficios Descuentos Para Que También Estén Muy Conectados A Través De Nuestras Redes Sociales El Segundo Mensaje Es A Que Utilicen Las Opciones Que Dispone Compensar Para Que Consulten Los Saldos Tanto Del Subsidio Educativo Como Del Subsidio Monetario Sabemos Que Hay Usuarios Que De Pronto Hasta Ahora Están Recibiendo Esta Información Y No Son Conscientes Que Pueden Tener Un Dinero Importante Que Pueden Aprovechar En Este Momento Entonces La Invitación Es A Que Consulten Su Saldo A Través De La Billetera Compensar Si De Pronto No Te Gusta Mucho El Tema Tecnología Puedes Comunicarte Al 307 7004 Y Allí Un Asesor Te Va A Contar Si Tienes Algún Saldo Acumulado Y El Tercero Pues Obviamente Es Un Mensaje Muy Claro Del Autocuidado Compensar Desarrollos Este Tipo De Ofertas De Ferias Pensando Principalmente En que Todos Nos Cuidemos Que Tengamos Como Garantizado Que Compensar Siempre Que Lanza Un Nuevo Producto Lo Hace Pensando Precisamente En el Beneficio De Todos Como Caja De Compensación Son Los Tres Mensajes Que Les Quiero Dar A Todos Y Pues Gracias Por La Invitación A Ustedes Muchísimas Gracias Antes De Finalizar Quisiera Que Tuvieran En Cuenta Algunas Recomendaciones Para Aprovechar Al Máximo La Feria Virtual Escolar Compensar 2021 Lo Primero Es Invitarlos A Consultar A Través De La App Billetera Móvil El Saldo Que Tienen Disponible Del Subsidio Educativo Y Segundo Ingresar A La Página www.compensar.com Ahí Van A ver En Todo El Inicio Una Imagen Con La Feria Escolar Le Pueden Dar Click Y Ahí Van A Ver Este Subsidio O También Como Lo Decía Michel Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Oficiales De Facebook E Instagram Donde Podrán Encontrar Toda La Información Promociones Líneas De Contacto En fin Ahora Sí Muchísimas Gracias A Nuestros Invitados A Erika A Michel Por Acompañarnos En Esta Transmisión Y Por Compartir Con Todos Nosotros Esta Información Muchas Gracias Por Un Feliz Inicio De Año Para Todos Nuestros Afiliados Y Empresas Muchas Gracias Buen Día Para Todos Muchísimas Gracias A Ustedes También Que Hicieron Click Y Participaron En Este Facebook Live Sobre Subsidio Educativo Un Espacio Que Brinda Compensar Dentro De Su Feria Virtual Escolar 2021 Para Todos Sus Afiliados Así Que Sigan Conectados Y Nos Vemos Muy Pronto Chao